El equipo técnico de Atlanta y Guatemala iniciará este viernes el estudio para saber qué ha estado ocurriendo allí en el municipio cabecera de Pedernales sobre la enfermedad de la rabia. Junior Félix nos cuenta de otros levantamientos que se realizarán en esta zona. Dos especialistas de epidemiología y veterinaria están en Pedernales para ayudar a prevenir la enfermedad de la rabia humana y determinar las razones por qué existe el brote en este municipio. Vacunar a los perros, eso es lo más importante para prevenir la transmisión en los caninos que pueden también infectar a los humanos. Entonces estamos tratando de estimar cuántos perros hay para asegurarnos que estamos vacunando bastante caninos para prevenir y parar la transmisión del virus. ¿Por qué se piensa que ha existido este brote de rabia aquí en Pedernales? Por ejemplo en Ansapitro hay perros, otro pueblo cercano a Pedernales hay perros y solamente es en el municipio cabecera. Sí, esas son digamos las respuestas claves. Usted está poniendo las preguntas fundamentales de lo que nosotros queremos responder. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¿No hay suficiente cobertura porque la población de perros no está bien calculada? ¿Está fallando la estrategia de vacunación en función de que no son los tiempos adecuados en otros sitios? Hay muchas preguntas que responden. Otro estudio que se realizará es darle seguimiento a algunos perros para saber su movimiento en la frontera. O sea que no es a todos los perros que se van a vacunar, sino los perros solamente que cruzan la frontera. No, eso es un estudio pequeño para ver cuántos perros están pasando y no es parte de la vacunación, eso es solo una investigación de esos perros. Sobre el protocolo de aplicación de las vacunas, cuando las personas son agredidas, aseguran, es correcto. ¿Se le está dando el seguimiento por el protocolo de vacunación? Sí, de hecho los protocolos que marca el ministerio son los adecuados. Nosotros venimos acá, digamos que evaluar más bien qué es lo que está ocurriendo con la vacunación. Los especialistas de Atlanta y Guatemala instruyen además al personal de la Provincial de Salud en el manejo y aplicación de las vacunas. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.